El Noctámbulo Están cerca de las 2 de la mañana de este jueves cuando las autoridades recibieron reporte de la emergencia. En la zona se presentaba un hundimiento de más de 10 metros al interior de la construcción. Visiblemente afectados se encontraban los cerramientos y la estructura de la sala de ventas. Este es el sonido que produce el agua corriendo de un tubo del acueducto que se rompió en una obra de la calle 134 con carrera décima. La emergencia provocó que se evacuaran a tres personas de una vivienda aledaña. Bomberos de la estación Cabo Bo se percataron de riesgo latente para una vivienda aledaña a la construcción donde se hacían visibles grietas producto del movimiento de la tierra. Como esto está en un hueco, eso se chupa. La emergencia comprometió una subestación eléctrica y el suministro de agua para esta zona residencial. Las autoridades, sin embargo, no tienen claro cuáles podrían haber sido las causas que ocasionaron el hundimiento de la construcción. Los organismos de control esperan un concepto del Instituto de Riesgo para saber si el hundimiento que dañó las columnas que iban a servir de soporte para el edificio y el cerramiento del sótano de parqueaderos compromete la integridad de otras edificaciones del sector. A las 7 de la mañana volvemos al norte de la ciudad. Allí se encuentra Gina Chávez. Ella ya pudo tener contacto con los responsables de esta construcción. Gina, ¿ya se ha sabido algún parte por parte de las autoridades, particularmente la atención de esta emergencia? Hola, muy buenos días. Nosotros continuamos aquí en el norte de Bogotá, en otro punto desde donde se puede apreciar precisamente lo que sucedió aquí en la calle 134 con carrera décima. Un desplazamiento del suelo, un hundimiento por culpa de una ruptura de un tubo de agua que se puede observar en la parte donde está la estructura, donde se llevaba a cabo toda la parte de oficinas de esta construcción. Hay que decir que como nos decía el ingeniero, el encargado de la obra, el gerente del proyecto, esta construcción ha tenido ya su fase inicial y no había presentado ningún inconveniente, sino que en la parte donde menos se esperaba que sucediera este hundimiento pasó lo del tubo, lo de la ruptura del tubo y por consiguiente el ablandamiento del suelo provocó el hundimiento. En ese momento los ingenieros de FOPAY continúan revisando el lugar para ver cómo está la estabilización del terreno en esta zona. También ha hecho presencia gas natural porque por la parte donde se presentó el hundimiento pasa precisamente un tubo de gas natural, pero por fortuna no alcanzó a llegar hasta allí el desplazamiento del suelo. Esta es entonces la situación que se registra hasta ahora. El cuerpo oficial de bomberos continúa presente en el lugar con una de sus máquinas y con sus oficiales aquí verificando cómo funciona todo en esta zona y por consiguiente también los ingenieros de FOPAY seguirán aquí hasta tanto se establezca qué es lo que hay que hacer. Por ahora, según nos decía el gerente del proyecto, lo que hay que hacer es desbaratar la estructura que está formada todavía para poder realizar las reparaciones correspondientes en este punto. Repetimos, no hay afectación entonces en el lugar. La casa que fue evacuada ya la revisaron, que es la que está a la izquierda precisamente de la obra, y pues no presentó ningún daño. Hasta el momento no se ha verificado por parte de los organismos de emergencia alguna afectación en la zona. Esta es entonces la información desde el norte de Bogotá, calle 134 con carrera décima. Nosotros volvemos más adelante. Muy buenos días. Muchas gracias Gina y bastante claras sus imágenes donde se pueden apreciar la magnitud de esta emergencia que se presentó en el norte de la ciudad. Y a las 7 y 3 minutos de la mañana les contamos en otra información de la Bogotano Octámbula que conocimos la historia de una familia habitante en la localidad Bosa. Ellos sufrieron la pérdida de uno de sus hijos hace 12 meses. Aquí en la capital de la República la había sido víctima de una agresión el pasado 12 de abril en el municipio de La Mesa por hombres desconocidos al interior de un bar. Lo que ellos están reclamando por parte de las autoridades es diligencia para identificar a los agresores, pero además un hecho bastante particular. Alcanzaron a grabarlo con vida al interior del hospital Kennedy diciendo que estaba en estado precario de salud y que le prestaran cuidado a las heridas que estaba teniendo y que finalmente le provocaron la muerte. Él era Juan Carlos Valencia, un joven de 26 años que en el pasado 12 de abril sufrió una brutal golpiza dentro de un bar en el municipio de La Mesa, Primera Marca. Él venía muy golpeado la cabeza, lo sufrieron por acá el ojito, ya había perdido el ojo, lo golpearon en todo el cuerpo, en el estómago, en los testículos, realmente estaba negro, no podía ni orinar. Su padrastro recuerda que Juan Carlos luchó hasta el último momento por su vida, hasta que finalmente falleció el 15 de mayo. Inicialmente duró 24 días en el hospital de Kennedy, de ahí se sacó y se remitió a la hospital Santa Clara, donde llegó ya bastante mal, muy decaído, y allá los médicos nos dijeron que ya iba contaminada la sangre, que ya iba muy mal, y allá duró de un día para otro, al otro día murió a las 8 de la noche aproximadamente. Hoy cuando está próximo a cumplirse dos meses de su fallecimiento, su familia no ha encontrado respuestas en las autoridades sobre los autores de este crimen. Ellos no tenían ningún conocimiento ese día de los hechos, y que era un club privado, y que por lo tanto ellos muchas veces no podían hacer presencia, entonces yo les dije que me extrañaba mucho porque la policía es para hacer presencia y controlar todas estas anomalías, y eso no sucedió. Le ha tocado incluso a esta familia trabajadora habitante de la localidad Bosa, hacer las veces de investigadores. Y ya tenemos algunas personas que, ya distinguimos algunas, son más o menos como 7 personas o 10 personas, y por lo tanto pues ya tenemos acto adelantado, sino que no tenemos los recursos para contratar un investigador privado para llevar a cabo esto. Pero lo que más sorprende de esta historia es este relato, un video de Juan Carlos que su familia hizo al interior del Hospital Kennedy, donde él mismo alertaba sobre su precaria situación de salud. La mejilla también, cuatro puntos que tenía, la señora un cunado. Esa familia busca además que la Secretaría de Salud inicie una investigación en lo que podría ser un caso de posible negligencia médica. Y esperamos que por parte de las autoridades judiciales y también de salud en la ciudad se pueda dar claridad a este hecho, se le pueda dar una respuesta a esta familia. A las 7 y 5 minutos de la mañana les contamos que estuvimos acompañando al director del IDU a un recorrido de visitas a las obras nocturnas que se están realizando en la ciudad. Advirtió que para avanzar en las construcciones de nuevas vías en la ciudad se van a tener que realizar trabajos en horas de la madrugada. En diferentes puntos de la ciudad, contratistas del IDU y trabajadores de la unidad de mantenimiento vial realizan las reparaciones de las vías principales. Estamos en este momento teniendo el día de hoy alrededor de 12 frentes. En algunas oportunidades llegamos a tener hasta 20 frentes de obra abiertos en la noche. Este es un frente en la carga 68A. De acuerdo con el director del IDU, esta práctica está generando beneficios en la entrega de los proyectos a la ciudad. Disminuye la afectación a la movilidad. Tenemos unos mejores rendimientos porque hay menores afectaciones digamos a las condiciones de operación de la maquinaria y los procesos de mantenimiento tienen habitualmente como exigencia de movilidad este tipo de planes de manejo de tránsito para su intervención. De acuerdo con los estudios que ha realizado el IDU sobre la afectación de las obras en horas de la noche se aseguran que se pueden entregar en cerca del 35% más rápido que las obras que se realizan en el día. El éxito de estas intervenciones está planteando la posibilidad que obras tan importantes como la adecuación de Transmilenio por la avenida Boyacá se puedan realizar las 24 horas. Parte de lo que estamos revisando y será un ejercicio que haremos de manera muy rigurosa en la fase de estudios y diseños es encontrar cuáles de las actividades de obra efectivamente se pueden ejecutar de noche significan un mayor costo por el tema de personal que tiene que pagarse de horas extras pero en la práctica nos garantizan una entrega anticipada de las obras y obviamente una prestación de servicio de movilidad mucho más eficiente. Aunque el distrito reconoció que esto genera incomodidad en algunos ciudadanos considera que el beneficio se verá al corto plazo. Ya a las 7 y 7 minutos de la mañana les mostramos nuestra imagen de la noche que la captamos a la altura de la calle 63 avenida Celestino Mutis con carrera 110 en la localidad de Engativa. Allí hemos evidenciado que constantemente en horas de la noche y la madrugada esta vía pública es utilizada como parqueadero. Allí particularmente estacionan buses de servicio público y también vehículos particulares sobre el paso peatonal. Al parecer pues no hay un control por parte de las autoridades para evitar que se siga presentando esto. La ocupación de la vía Miguel y Televidentes se avanza cerca de las 5 de la mañana lo que nos han dicho algunos de los vecinos 5, 5 y media de la mañana lo que ha estado ocasionando algunas concesiones por eso el llamado tanto a las autoridades para evitar que se sigan presentando estos inconvenientes. Miguel, Televidentes, las noticias de La Bogotá. Gracias Camilo, gracias por su trabajo. Mañana entenderemos más noticias de La Bogotá.